De nuevo, decenas de personas han tenido que ayudar a un Bilbogus. En esta ocasión, este eléctrico que está por la zona de Zamácula, La Peña, que se ha quedado parado y que necesitó de esa ayuda para ponerse en marcha. Detrás de esto hay una declaración por parte de trabajadores que nos cuentan que no es la primera vez que ocurre con los eléctricos de Irizar, que al menos una vez a la semana esta situación se da. Se apagan solos y además que puede ser algo peligroso. Dicen que se está viendo, que no saben si el ayuntamiento tiene constancia de ello, pero sí la empresa y la policía municipal que cada vez que ocurre tienen que dar paso al resto de vehículos.